Quiero desacatar, tú sabes cómo me sale. Continuamos. Bien. Continuamos. 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 Tu bi continué. Tu bi continué. La clavada en el tributazo aquella. Deportes. Ay sí. Deportes en 60 segundos. Miren señores, surgen jugadores en las diferentes disciplinas deportivas que llega el punto de que para usted aparece de la nada y son jugadores que vienen arrastrando yendo por los diferentes por los diferentes, vamos a llamarle que ¿Pueden aterrizar? ¿Qué es lo que usted quiere decir? Son jugadores que vienen ¿Pero jugadores de dónde que vienen? Mira, mira, vienen de los jugadores de los diferentes niveles. Jugadores que vienen de los diferentes niveles dentro de su disciplina deportiva y un jugador que podemos decir que ha sido un fenómeno fue un fenómeno dentro de la NCAA y vamos a hablar en este momento de la proyección que tiene el jugador dominicano Chris Duarte ¿De dónde viene ese muchacho? Mira, hay una mezcla El uniforme era verde del equipo de y amarillo De Oregon State De la Universidad de Oregon Mira, Chris Duarte tiene algo particular ¿Qué? Es dominico canadiense ¿Va para la NBA? ¿Dominico canadiense? Ya, me fui leer ¿Pero tú oíste? Dominico canadiense No conocí el dato Sí Tengo que ser realista Entonces, él tiene la facilidad de poder jugar en cualquiera de las dos selecciones Sí Canadá le hizo una invitación ¿Qué? Él dijo que no que él decidió si en caso de va a jugar nunca ha jugado ni categoría menores Él le correspondía a jugar unas categorías menores cuando tenía 17 una sub-17 recuerdo como ahora a él se le invitó en la primera no lo invitaron pero como él es de Puerto Plata Oriundo de Puerto Plata ¿Sabe que a veces de 50 muchachos ven un 45 de aquí lamentablemente en la ciudad? Entonces, de verdad que luego no podía por los temas de estudios en Estados Unidos y ha ido desarrollándose talentos de más el tema es ¿Cómo los jugadores ¿Qué? latinos o dominicanos cuando llegan a Estados Unidos un poquito grande el tema de adaptarse al inglés al proceso de los estudios el tema entonces eso le tomó a él un tiempo pues él terminó su carrera como senior o sea él tuvo que pasar un proceso pero él fue el mejor jugador de la de la hay una parte que no es NCAA que es como un junior ¿verdad? que el junior college él fue el mejor jugador del junior college o sea tipo un fenómeno pero era igual que Luis Felipe llega no es que nadie ha sido más fenómeno dominicano que Luis Felipe nadie Luis Felipe era un fenómeno comparado con Michael Jordan o sea un muertazo no, no son cosas de la vida porque si tú me dices a mí Luis Felipe hay otros que se han quedado en el camino norteamericano o sea Luis Felipe no ha sido una cosa extraña para nosotros sí pero ¿cuántos no hemos hablado de jugadores que han sido pick número uno de la NBA y nada y ellos lo mismo pero Canadá estaba jugando con un pick número uno de la NBA y si lo buscamos no hemos metido 20 por juego un tal Anthony Bennett que ay mi madre Dios mío Anthony Bennett se decía de todo de ese muchacho no pero es lo que te digo mira no que son cosas que pasan siga hablando de la proyección de Chris Duarte que te veo como dando muchas vueltas y cuando tú te pones a dar muchas vueltas ¿por qué no está jugando con la selección Chris Duarte? no él fue invitado ¿qué? si él iba a potar flojo si él iba los cabecillas de la selección dominicana tan flojo si él iba iba a estar seguro ¿pero por qué no invitaron a Chris Duarte? que fue invitado tú no me dijiste ahora mismo que no usted me está enredando no, tú dijiste ¿por qué no fue? yo dije que fue invitado fue invitado igual que el Jay Figueroa está en un proceso los jugadores que van al draft están en busca dinero los jugadores que van al draft tienen que ir a mostrarse a los equipos Chris Duarte el Jay Figueroa ¿cuál de los dos tú le ves más posibilidades de llegar a NBA? Chris Duarte va a salir en este draft de la NBA el tema va a ser en qué posición saldrá en qué draft en el draft de ahora 2021 no, digo ¿en qué ronda? no, la primera ronda ¿seguro? ¿qué? seguro de los seniors que van a llegar son pocos o sea, serán muchos pero pocos los que van a ser elegidos Chris Duarte es de los mejores seniors que hay para este draft porque muchas veces eligen jugadores más jóvenes pero Chris Duarte es un jugador que puede ayudar y aportar a un equipo de inmediato ¿qué puede aportar Chris Duarte de inmediato? es un jugador de esos pocos que existen con el talento en la ofensiva y en la defensiva es un gran tirador a media y larga distancia maneja muy bien el balón eso es importante es un jugador 6-6 o sea, un jugador de la posición 2-3 pero puede jugar como armador alto vocacional sabe que la liga ha cambiado mucho y ya el armador no debe ser más pequeño en el cancha no ni el centro está para coger rebotes exactamente los centros son tiradores el juego se ha modificado y muchas veces el mayor creador en la cancha es el armador Chris Duarte es un creador puede crear para sus compañeros puede aportar y es un tremendo jugador defensivo necesitamos un jugador como él para que sea el armador de la selección ya que estamos no va a ser en algún momento cuando llegue a ser parte de la selección si lo es luego que sea NBA no va a ser el armador de la selección nunca él está seguro no porque acuérdate que hay hay una proyección de draft él está se habla de que él estaría entre el 20 y el 25 yo entiendo que él pudiera sorprender y estar entre el 18 viendo que todo depende también quiénes estén ahí no es lo que estén es lo que necesiten los equipos porque lo que están están es una lista de 200 gente pero hay jugadores mira que pasa vamos a mencionarte del 20 al 25 los que están donde él encajaría por lo que dicen los expertos el 20 Atlanta vimos Atlanta el material que tiene joven se le dificultaría ese tipo de jugador encajaría perfectamente en Atlanta un equipo competitivo pero sus minutos fueran muy reducidos entonces está el 21 New York Knicks pero el pick es de Dala a Dala le caía como anillo al dedo ese jugador es un jugador y disculpen porque no lo estoy comparando que puede ayudar siendo el sustituto de Lucas Donci ¿qué? hace lo que hace Donci crea para su compañero y puede crear ofensiva y tú tener un jugador que cuando salga de la banca tu superestrella pueda llegar a la cancha y mantenerte el nivel de juego es muy importante claro entonces estamos hablando que ese pick es de Nueva York pero de Dallas o sea le pertenece a Nueva York no es de Dallas discúlpame lo de Donci no es de Dallas era de Dallas pero le pertenece a Nueva York ok entonces hay que ver ahí y entonces está los Lakers en los Lakers caería perfecto si los Lakers están falta ahí sería armador si claro pues los Lakers no hay armador y Rayun Rondo Rondo no está ahí Rondo hace tiempo se fue a Atlanta después estaba en los clipes y no jugó me pasó como a mí con Justin Pee si no siempre fue intencional lo tuyo fue este fue fue el semi intencional ok mira los Lakers caería perfectamente los Lakers el Pee número el 22 él hizo try out con los Washington Wizard el último try out que yo vi de él fue los Washington Wizard el 15 o sea si el equipo le pidió a él que practicara con ellos para verlo eso es importante estamos hablando del 15 y él se proyecta al 20 cuando estoy diciendo que él pudiera hacer entre para mí el 18 el 19 el 18 del 17 al 19 estamos hablando 17 Memphis no creo que Memphis le interesaría pero Oklahoma tiene muchos draft puede ser Oklahoma tiene retroconstrucción completa a Nueva York le caería muy bien como jugador y hay que ver qué tanto Atlanta pero entonces pasaría a la otra parte los Lakers que el 22 se habla de Houston él platicó con Houston también Houston tiene lo mismo que Oklahoma una renovación completa y se está hablando de que en 25 llegaría tu equipo a los Clippers ok una pregunta mencionaste que él podría ser que él podría mencionaste cuatro equipos de los cuales él pudiera caer ¿en cuál tú crees que le convenga más caer a él? mira se ha hablado hasta de Golden State en el 14 para mí fue una sorpresa que llegara al 14 Golden State si lo pudiera utilizar sabes que él pudiera ayudar a ese ser esa banca profunda de Golden State con Dakley Thompson un Curry un Damon Green con buenas actualidades ofensiva y defensiva pudiera sorprender pero estamos hablando del 14 al igual que el 15 de Washington son números bajitos porque estamos hablando que lo proyectan siempre rondando el 20 el 25 Golden State el 14 y supuestamente los expertos han dicho que los escados de Golden State le ha interesado el chico vamos a ver qué va a pasar Golden State en el 14 ¿dónde tú lo ves? yo lo veo real en el 18 con Oklahoma o 19 con los 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 de Nueva York para mí y si se va muy lejos los Lakers los Clippers se van a quedar tú te imaginas ese jugador con esa comunidad dominicana de Nueva York no yo te voy a decir algo caería bien si pero te voy a decir algo si los Knicks no lo toman en el 19 es un error de los Knicks ¿por qué? no van a encontrar de ahí en adelante después del top 10 no van a encontrar un jugador mejor que él real si los Knicks dejan pasar a Chris Duarte en el 19 o sea si sigue rodando y llega como dicen los expertos por encima del 20 si los Knicks lo dejan pasar van a cometer uno de sus grandes errores que han hecho los Knicks los últimos años elegir mal Chris Duarte pudiera como tú dices la comunidad pero el tipo cae bien en Nueva York y encaja perfectamente al sistema de juego del dirigente eso mismo iba a decir yo un dirigente defensivo tiene un jugador que es muy bueno en la parte defensiva no que eso fue lo que llevó a los Knicks a los Knicks con un solo jugador que no es una estrella ni siquiera no un jugador bueno porque el muchacho ese Junior Randall no es una estrella ni siquiera pero el esquema defensivo que se armó en ese equipo de Nueva York funcionó pero tú sabes una de las debilidades de Nueva York una segunda opción ofensiva pero una opción ofensiva como constante el tiro a larga distancia Chris Duarte le da eso y a veces tenían problemas con el armador Chris Duarte puede ser el armador del equipo ese Batco vamos a hacer un point guard el point guard no eso no porque no podemos llevarlo ahí pero se dio un jugador versátil que pudiera jugarle dos o tres posiciones saliendo de la banda te acuerdas de Livington que jugaba con Golden State claro que si Livington podía jugar tres posiciones podía acercar el tirador podía jugar un falso tres porque era muy flaco pero podía ser por un momento hasta el armador del equipo por un momento no que era un armador pero lo podía hacer por un momento porque él podía crear un poco para sus compañeros pero a la vez podía crear ofensiva y era un jugador que había que defender Chris Duarte pudiera ser ese Livington que Nueva York pudiera utilizar como parte de esa banda profunda ahora si se pasa de ahí los Lakers o los Clippers se van a quedar con él los Lakers en el 22 o los Clippers en el 25 para mí no hace nada de que en Houston en Portland como que dependiendo si Portland va a va a comer mucha banca no, no, no porque Portland puede reconstruir para mí Portland que cambió de dirigente se buscó a Sanchez Vilo es porque viene con reconstrucción se van sus superestrellas del equipo eso es eminente cuando tú cambias un dirigente y buscas un dirigente novato tú vas a reconstrucción total eso no tiene sentido de tú eso es solamente Greg Popovich que agarra unos novatinos no, porque es diferente un dirigente veterano puede agarrar jóvenes como hizo el dirigente el dirigente de Nueva York que le sacó provecho ese equipo hizo ese tipo hizo magia magia con ese equipo a mí iba a durar dos años para hacer esa magia y lo hizo inmediato a diferencia ¿qué cree que se repita eso? va a mejorar Nueva York tiene que mejorar él tiene el talento era simplemente enseñarlo a jugar juntos ¿por qué ese equipo no abre la cartera ya y empieza a contratar jugadores? porque ellos creyeron una reconstrucción a base del draft lo que fueron que eligieron muchos jugadores parecidos tienen muchos jugadores en la posición 3 y 4 que todos hacen lo mismo no tienen un jugador como que sea gran triplero no, todos tienen como un bien físico unos 6'8 6'9 toping qué sé yo cuánto o sea, son jugadores como muy parecidos que van mucho atacando el aro pero son pocos creadores para su compañero son jugadores con pocas habilidades en el juego en conjunto son jugadores muy individualistas entonces tenían la partícula que podían defender bien y el dirigente sacó esa oportunidad defensiva ahora le falta un par de jugadores o un buen armador y unos cuantos jugadores más que le aporten a la ofensiva y a la defensa también que no bajen la defensa de ese equipo porque la defensa le dio muchos frutos buenos al equipo de Nueva York entonces hablando de Chris Duarte Chris Duarte va a ser seguro si está vivo y si Dios le permite la salud el próximo NBA no porque seguro no va a matar a la muerte ahora tú mencionaste a Jay Figueroa Jay Figueroa está buscando una oportunidad haciendo esos trabajos con los equipos de la NBA una oportunidad o Summer League y luego G League entiendo que tiene el talento para ambas pero siempre voy a decir esto solamente es un senior solamente tiene un año para invertir en esa chelcha ¿por qué digo chelcha? no porque no sea su sueño de ser NBA pero en la G League no hay dinero y tú no puedes perder tiempo en la G League tú haces un año invertes un año en la temporada si no subes o firmas un contrato que sea de doble vía con equipo de NBA si tú no consigues en esa temporada que la próxima temporada de la NBA tú consigas un contrato de doble vía tú debes de irte a Europa o a China a llenar la cartera tú haces un gran trabajo por ahí y ellos te van a firmar igual si tu futuro NBA tú vas a regresar a la NBA pero con la cartera llena a diferencia que si te quedas ahí dos y tres años en la G League ganando chel tu carrera se puede terminar y sin dinero en la cartera bien eso importante importante lo que se dijo aquí después de 60 segundos aquí se habla de todo Chris Duarte puede ser el próximo jugador dominicano en la NBA pausa y regresamos